Susana, te escuchamos adelante. Fernando, buenas noches. Mirá cómo me veo. Muy bien, excelente. Soy una pizera más, estoy acá. En la noche de las pizzas, aquí metida en la cocina, de una pizzería que tiene un horno a leña. Fantástico, acá los estamos un poco molestando a los chicos, ¿no? Pero, hola, buenas noches, ¿qué temperatura el horno? El horno lo manejamos a 400 grados. 400 grados. Bueno, ¿cuántas pizzas entran, por ejemplo, acá? ¿Las van metiendo así como las van pidiendo? Sí, vamos metiendo a medida que van saliendo la comanda, pero podés meter hasta 10 pizzas. Bien juntas. No quiero que se le queme nada, pero fantástico, ¿eh? Mirá qué bueno, ahí va saliendo una. ¿Esa qué es? Una margarita, ¿eh? La noche de las pizzas, recuerden que Paraná ama la pizza. Y hay descuento, hasta las 12 de la noche te des tiempo para venir a probar. Y acá las están haciendo, acá está el hombre, el hombre que amasa y que logra tener la pizza más rica. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, Facundo. Facundo. Bueno, algunos tips de la masa, ¿no? Además del cariño que hay que ponerle, entiendo. No, lo ideal sería dejarla reposar un poco afuera para que descanse y así pueda tener mejor elasticidad. Claro, está bien. Y todo con la mano, ¿no? No es que vos la estirás, ¿la vas estirando así también con la mano? Sí, es todo con la mano. Bueno, el palo es más que nada para, por ahí, para darle un poco de forma, más que nada, pero lo ideal es todo con la mano. Está bien. ¿Y qué tiempo tienen de amasado, digamos, sabiendo que estamos en la noche de la pizza, que va a venir mucha gente, arranca temprano también? Arrancamos temprano, arrancamos a las 5 ya a producir y ya a las 7 ya está abierto al público, así que ya dejamos toda la producción hecha y vamos estirando a medida que van saliendo las pizzas. Claro, o sea, la gente pide y vos acá vas a estirar. Seguís trabajando vos, ¿eh? Claro. ¿Y cuál es la más pedida? La más pedida, la margarita. ¿Y la margarita tiene? Es salsa, muzarella y orégano o albahaca. ¿Y después tienen cuántas variedades? Y más o menos unas 30 variedades. ¿30 variedades de pizzas, por favor? ¿Y la que más te gusta a vos, cuál es? A mí la Bismarck. La Bismarck tiene rodajas de tomate, albahaca, muzarella, panceta y huevo. Y huevo. Sí, sí. ¿Y la que tiene, por ejemplo, ahí ve unos champiñones, unos hongos? ¿Cómo se llama? Esa es la silvestre. Esa tiene salsa, muzarella, hongos y pimienta. Está bien. Hoy, o sea, cualquier persona que viene, digamos, que quiere comer una pizza, puede llevar cualquiera de las variedades, ¿no? Puede llevar cualquiera de las variedades. Hoy tenemos 50% de descuento en la segunda unidad de margaritas y jamón cocido. Qué copado. Bueno, linda propuesta, ¿no? Para que la gente salga un ratito. Muy linda, muy ricas pizzas, así que los esperamos. Está bien. Bueno, y el tomate que tenés ahí, un montón de tomate hiciste, ¿no? Sí, es una lata de salsa de tomate. Nosotros la condimentamos con orégano y sal. Orégano y sal. Sí. ¿Y qué cantidad de pizzas haces una noche como esta, por ejemplo? Y hoy calculamos vender más o menos entre 100 y 150 pizzas. ¡Oh, muchas! Bueno, ¿y de dónde nace tu amor por hacer pizzas? Y no, a mí me gusta la cocina desde chico, siempre de familia gastronómica, así que siempre, siempre he metido en la gastronómica. ¿Puedo decir que yo si me meto un ratito puedo aprender? Sí, podés aprender, sí, sí, sí. La clave es el amor. Es ya el del andar, la gorrita. La gorra es por el tema del pelo, ¿no? Por el tema del pelo, así es. ¿Sí? Sí, sí. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y al horno le da un toque especial. Es especial también el horno, sí. Sí, me imagino que sí. Bueno, chicos, yo ya estoy acá vestida. Sí. Acá en Agüel me dice que ya estoy para quedarme acá. Te vas a poner a trabajar. No sé cómo me ves vos, Fernando. Sí, perfecto. Ponete a trabajar porque estás impecable. ¿Vos decís que estoy bien? Muy bien. No quiero molestar a nadie. Muy bien. Pero bueno, me encantó este lugar, ¿eh? Me encantó. A ver, vamos a mostrar un poquito a la gente allá. Gracias, chicos. Que salga todo rico. Mirá. Paraná ama la pizza. Mirá toda la gente que está allá por disfrutar una rica pizza, tomarse una cerveza, tomarse un vinito, cortar un poco la semana, día jueves. Aprovechar la promo. Mañana retomar las actividades. Pero bueno, es una propuesta que también incentiva, ¿no? Al turismo, a que la gente salga, distienda. Muchas familias vemos también. Muchas familias. Bueno, queríamos aprender un poco cómo se hace la pizza, cómo se hace la pizza en un horno de barro. Bien. Y aquí nos quedamos. Muy bien. Amando la pizza. Muy bien, gracias. Te espero, Fer. Sí. Reservo la mesa. Ahí estoy yendo, nunca pito. Y te espero, te espero. A vos y al equipo, claro. Dale, ahí vamos. Dale, dale. Chau, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.